Volvemos, es martes de estudiambre, ya llegó Bolo Hernández, pero antes fíjese usted, mire este mensaje, ahí está en el arroba el Alberto Medina, nos lo mandó su papá, Baby Leo, y con su autorización reproducimos, ¿recuerda usted a Baby Leo? Este niño nos robó el corazón hace 10 años, nosotros encabezamos también esta campaña para que se le salvara la vida. Baby Leo es un testimonio conmovedor, vaya de valentía, porque él venció una cardiopatía congénita con el respaldo del Boston Children's Hospital, el hospital de la niñez allá en Boston, y es prácticamente el admirador de Karim León. Vea usted, nos lo mandó, Baby, Leonardo Melo, un saludo a nuestro querido Leonardo Melo, para que vea cómo sí influye Karim León en los niños, y mire el mensaje que le mandó el papá, para que sepa el Karim León que tiene gran influencia en los niños, y ese ejemplo, aunque él no quiera, es mi hijo y lo sigue, para algunos es un niño más, para otros es un referente, y tiene un significado por lo que fue, un milagro, con el mismo orgullo de ser de Hermosillo, con ese mismo orgullo de hacerlo correcto. Mire usted, Baby Leo, cómo lo presume en su gimnasio, y mire usted cómo cantan las canciones de Karim León. Y mire lo que nos contestó Karim León. Karim León, no hay hasta ahorita ni una aclaración, ni una disculpa, ni nada, porque él mismo lo dijo, vaya, lo dijo consciente, y así lo anunció en el estadio, se va a viralizar esto, y no me interesa, es decir, no le interesa, aunque sepa que tiene una gran influencia en los niños. Mire usted en su cuenta de Instagram, salió con esto, a lo mejor es parte, la campaña para la canción que viene, Ron con Coca. Ron con Coca, veamos ahí en pantalla, por favor, puso, si podemos poner el primer anuncio de él, es decir, o el texto de la campaña, Ron con Coca, así se dice, Ron con Coca. Es 5 PM México, 12 AM España, estreno por YouTube, es una canción con flamenco, que bueno, a nosotros nos gusta también mucho el flamenco, entonces está vinculado, ¿no? Ron con Coca, la canción que venía, y el anuncio que hace puede ser una estrategia publicitaria. Ah, está bien, muy bien, pero le recordamos a nuestro querido Karim León, que sí influye y mucho en los niños, ya vio usted, mucho en los infantes, en la adolescencia, y no puede decir que le vale. Ojalá, reitero, que entre en un estado de conciencia, porque habrá quien lo defienda, por supuesto, y ahorita le voy a presentar el otro lado con estudiambre, porque está competido, pero, competido a favor y en contra, pero no podemos normalizar, así como no podemos normalizar que los policías les vale y lleva más de 20 denuncias en la secundaria de Hermosillo que le presenté, tampoco esto, tampoco esta situación. Bono Hernández, como cada martes, el director de estudiambre de la multiplataforma más importante de jóvenes en México. ¿Qué dicen los jóvenes, mi chief? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, máster? Pues aquí, mira, ya que pasaron 24 horas, quisimos preguntarnos qué es lo que opinaba la raza, los jóvenes, porque dijimos, pues, el domingo, pues, trae todo mundo la emoción, todavía tú fuiste, yo fui, pues, el evento, pues, estuvo, yo creo que nunca había visto tanta gente junta, ¿no?, en Hermosillo, en un evento, y quisimos preguntar qué opinan los jóvenes, si está bien o está mal lo que dijo, y está súper peleado, o sea, yo me sorprendí, el 46% dice que está bien cada quien, y el 54% dice está mal, es figura pública. Votaron 2,763 personas en menos de 24 horas, ¿no? Bueno, pues, 54 es más, ¿no?, en este caso sí cuenta, ¿no? Sí, sí cuenta, pero yo pensé que iba a ser un 70-30, un 80-20, que estaba mal la gente, o sea, que era más la gente que pensaba que estaba mal. Bueno, pero, mi querido, vos lo estamos hablando en jóvenes también, ¿no? Sí, en jóvenes. Entonces, ahí lo que yo digo es, esto es un indicador también para los padres de familia, ¿no? O sea, yo siento que como padre de familia, si tus hijos están considerando que unas actitudes así están bien, yo creo que hay que hacer una evaluación de cómo estamos educando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el chiste es no echarle toda la culpa a Karim. Estoy de acuerdo. O sea, Karim lo dijo, pues, estuvimos presentes que lo dijo, y a lo mejor, pues, estrategia marketing, y le está funcionando porque no ha dejado de ser viral desde el sábado, desde el momento que dijo esa frase, no ha dejado de ser viral. Pero ahí ya tenemos que ver a ver la educación como familia, la educación como sociedad y la educación aquí en México y en el Estado. O sea, estás diciendo que casi, o sea, que casi la mitad de los jóvenes que votaron aquí están de, o sea, lo ven como algo que está bien. O sea, estamos normalizando la droga en ese caso. Yo me acuerdo que estuvimos platicando y ahora la cocaína o el perico ya es algo que se habla tan normal como nos tocó a nosotros que la mota. O sea, que la mota, normalizar, a nosotros nos tocó la generación de que están normalizando la marihuana para que ahorita es más normal que fumen marihuana, que fumen cigarro. Ahora sigue esto y la puerta a todas las drogas, pues es la marihuana y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Pero pues en 30 años, ¿qué va a hacer? Ya la gente va a estar, va a normalizar el uso de la cocaína y luego, ¿qué sigue? Otra droga más fuerte. O sea, yo lo que veo es, yo siento que lo que pasó con Karim es un wake up call, como dicen los gringos. O sea, hay que despertarnos como sonorenses, como hermosillenses, como sociedad, y decir, a ver, la gente está pensando que está bien esto. O sea, hay mucha gente que considera que está bien. Yo no considero que esté bien, en verdad. Me gusta mucho Karim y es de mis artistas favoritos. Pero siento que ahí, en lo personal, la cajeteó, como se dice, ¿no? Y su música me encanta y todo. Pero en eso no estoy de acuerdo. Pero, ¿qué te está diciendo esta encuesta, por ejemplo? Y si nos vamos a las escuelas, prepas, universidades, lo ven como, ah, pues es artista, está bien, se vale. No, pues a ver. Y yo vi que ayer un doctor que invitaste dice que eso... El director de Salud Mental. El director de Salud Mental, el doctor Garibaldi, dice que eso puede fomentar hasta un 5%. No, cinco veces más. Cinco veces más, perdón, cinco veces más, es cierto. Cinco veces más aumenta el uso, si una figura pública o eso. Entonces, las drogas van a estar, todo va a estar ahí. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad, padres de familia, para qué? Para que los morros no lo consideren como algo bien, sino que simplemente sepan, diferenciar en un ser humano que todos los seres humanos tienen cosas buenas y cosas malas. Y saber que las cosas malas, por más que sea figura pública, por más que sea famoso, por más que sea exitoso, eso no se lo tienes que replicar. Porque estamos viendo al niño aquí cantando. Pues entonces él entra en una confusión. Y nosotros como padres de familia tenemos que decir, ¿sabes qué? A la madre, tenemos que guiar a estos morros a que sepan que eso está mal. Porque ya está normalizado, ya está normalizado, ya está considerado algo normal, que está bien. Entonces dices tú, bueno, ahorita es la cocaína, en 20 años, ¿qué va a hacer? Porque ahorita la marihuana es algo común, o sea, ya todo el mundo lo hace, y Simón, jajaja, saquen un gallo, lo que tú quieras. Pero luego va a ser, ah, sí, saquen la coca y vamos aquí, en una reunión con amigos. O sea, no, pues ya está subiendo de tono. Pero ahí no le corresponde a Karim. Nos corresponde a todos como sonorenses, como gobierno, como sociedad, empezar a no normalizar eso, pues. Totalmente, porque drogas en los conciertos siempre va a haber. No se va a acabar. No se va a acabar nunca. No se va a acabar. No, no, los dulces le gustan a mucha gente. Totalmente. Y va a seguir incrementando, por lo que veo, y por la permisividad, como dices tú. La primera droga legal fue el alcohol. Digo, ya se mataron. Socialmente, ¿no? Ya se mataron del 20 al 33, con Dick Tracy, hasta hay películas, es decir, con Al Capón en Estados Unidos, ya se mataron por el alcohol, se legalizó, fue la primera entrada a las drogas. Claro. Por el cigarro igual. La marihuana ya está, va a venir la coca. Yo estoy de acuerdo contigo, la verdad, y te felicito muy buena el análisis como padre de familia, y yo estoy de acuerdo contigo. Por eso digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como padres de familia. O sea, nos corresponde también nosotros meternos al juego. Y las autoridades. Claro. Oye, ¿cómo es posible que una secundaria? Todo está vinculado. Lleva más de 20 denuncias al 9-11 por violencia, por acoso, por arma blanca, por drogas, y los policías, bien, gracias, los estatales y los municipales, ¿qué está haciendo la autoridad también? ¿Dónde están las campañas de prevención? Claro. ¿Dónde está la campaña contra las drogas? Yo no he visto en este sexenio, con todo respeto, una campaña contra las drogas. No la hay. Fuerte. Es que, aparte... ¿Por qué no la hay? ¿Dónde está? Desde las campañas contra el cristal que hizo Eduardo Burs, no hay ahorita. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los funcionarios que tienen familia encabezando este decir, oye, no normalices, no ha existido una campaña contra las drogas, el consumo, y no contra las drogas, o a favor de? Porque las drogas siempre van a estar. ¿Dónde está una campaña? De las autoridades del gobierno de Sonora actual, o las de Hermosillo, o las de los municipios. Ellos también se están quedando con los brazos cruzados, ¿eh? Yo voy, si es cierto, los padres que dices, y las autoridades. Sí, pues, o sea, ¿Dónde están? Desde Eduardo Burs no vemos una campaña al nivel de las circunstancias. Conclusión, Bolo. Pues hay que ver el núcleo familiar, hay que checarlo, hay que ver qué estamos haciendo mal nosotros como familia, y cambiar eso, o sea, necesitamos hablar el tema, que los morros entiendan que, pues, que las drogas siempre van a estar ahí, va a haber tentaciones, pero tener la madurez emocional de decir, esto no me conviene, esto me conviene, porque también el, el que la pruebes, o sea, también el doctor Garibaldi, no me acuerdo el número que dijo, a que te hagas, eh, dependiente de una droga, es alto, y te va a afectar, o sea. Y todo lo que te afecta, maestro. Sí, no, pues, en lo económico, en lo familiar, en las relaciones, en las amistades, o sea, pues, todos conocemos a alguien, lamentablemente, y eso, está mal, porque lo hemos normalizado, pues. Totalmente, y habla el padre de familia también, y el director y fundador de Estudiambre, ¿dónde te pueden seguir? En Estudiambre, y Bolo Hernández, ahí estamos, en todas las redes. Bolo, muy interesante, muchas gracias. Gracias, nos vemos el próximo martes, y por supuesto, este análisis se va a compartir en nuestras redes sociales, más tarde.